Hola amiguitos y amiguitas, feliz día de 5 de mayo. Hoy vamos a leer un libro sobre ese tema para aprender lo que es el 5 de mayo. Está escrito por Erin Carr. Si están listos, vamos a comenzar. El 5 de mayo se celebra todos los años en el 5 de mayo. Es el día en que se recuerda una importante batalla mexicana. En inglés 5 de mayo es May 5th. El 5 de mayo es la fecha de una batalla entre México y Francia. La batalla ocurrió hace más de 150 años. Hoy la gente se disfraza para representar esa batalla. En las celebraciones del 5 de mayo suele haber eventos para recordar a Ignacio Zaragoza, el general que dirigió al ejército mexicano. Ignacio Zaragoza nació cerca de Goliat, Texas. El 5 de mayo se celebra en todo el país. Se realizan eventos en más de 500 ciudades. El festejo principal del 5 de mayo en los Estados Unidos se realiza en Los Ángeles. El 5 de mayo es mucho más que la celebración de una batalla. Se ha convertido en un día en el que los latinoamericanos celebran su cultura. El 5 de mayo es un día para comer muchas comidas especiales. Ese día se suelen servir comidas mexicanas como gorditas y menudo. El 5 de mayo es una fiesta o día festivo. Es una gran fiesta en la que tradicionalmente hay comidas, desfiles, música y bailes. Los niños rompen unas bolsas de papel maché llenas de golosinas que se llaman piñatas. El 5 de mayo es un día para hacer flamear la bandera mexicana. La gente se viste de verde, blanco y rojo porque esos son los colores de la bandera. El baile y la música son partes importantes del 5 de mayo. Las bailarinas hacen girar sus coloridos vestidos cuando bailan. Algunas personas hacen el baile del sombrero mexicano en los festejos del 5 de mayo. Aquí está nuestra mascota Lizzie se levantó el 5 de mayo. Ahorita él nos va a demostrar cómo se echa un grito. Hemos llegado al fin del libro. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que les haya gustado. Nos veremos en el próximo video. Adiós. Adiós.